Aquí estamos en Ecuador, listos para conocer de cerca tres casos de tecnología informática. Tres casos que son parte de un segmento innovador que busca crecer en medio de una economía que, como el resto de la región, depende mucho de materias primas como el petróleo. Luego de un breve recorrido en auto por las calles de Quito, llegamos hasta las puertas de nuestro primer caso. Caso número uno, Kruger y las soluciones tecnológicas integrales. Kruger es una empresa ecuatoriana que tiene más de 20 años desarrollando proyectos de innovación. Su propuesta va desde crear soluciones hasta su puesta en práctica mediante una gestión de proyectos. Al pie de ese edificio inteligente de ocho pisos, nos recibe Ernesto Kruger. Él es el fundador y presidente ejecutivo de la empresa. Ernesto comienza explicándome que el inicio de todo proyecto es estudiar bien al cliente. Nosotros analizamos la estrategia de la compañía, vemos la capacidad operacional y la tecnología. Y los tres elementos los alineamos. Una vez alineado, comenzamos a decir, ok, necesitamos estos elementos para hacer lo que necesita la empresa y que sea eficiente la empresa. Tú eres como un arquitecto, básicamente. Exactamente. Nosotros generamos mucho lo que se llama arquitectura empresarial. Entonces, a partir de la arquitectura empresarial, definimos los elementos que se van a definir en la compañía. Como, por ejemplo, qué presupuesto tienes, qué es lo que necesitas, cómo es tu organización. Ahora, cuando tú haces la arquitectura, cómo navega la información, la conectas. Así es. Porque tienes conectado esa información con un feed para tener un resultado que genere valor o que no genere pérdida para la empresa. Así es. En el caso, tú no, por ejemplo, lo que viene siendo el hardware, tú buscas a otra empresa que lo hace. Sí. Como buen arquitecto, los arquitectos dicen, bueno, voy a construir una casa, pero el piso, la parte civil, vas contratando a los mejores. Nosotros contratamos a los mejores y hacemos los elementos que son mejores para construir esa casa. Llámese, entre comillas, una empresa, ¿no? ¿Cómo se hace para que fluya mejor la creatividad? Para Kruger se necesita un ambiente lúdico y relajado al estilo de la cultura corporativa de Google. Espacios abiertos, horarios flexibles, juegos para los empleados, comida gratis. Son algunos de los beneficios que hacen que Google aparezca año tras año como uno de los mejores lugares para trabajar. Conseguir un ambiente de trabajo como el de Google es clave para Kruger. Aquí, como vas anotado en las instalaciones, nosotros digamos que usamos filosofía googleana, digamos, de una forma latina, pero. Y nosotros lo que usamos es generar ambientes que generen esa felicidad y trabajamos mucho en el happiness. No hay paredes, todo es transparente, es el acceso, la interacción entre las personas que existe. Y como vas a ver aquí a lo largo de esto, la cultura se va viviendo de una manera natural y espontánea. No hay relojes de asistencia, no hay de ese tipo de cosas que de alguna manera son opresivos. Lo que hay es cumplir con el cerebro para los resultados y con el corazón para el happiness. Para eso contratas un montón de payasos y vas a tener una felicidad completa. Yo me imagino que necesitas contratar gente que esté entrenada. Porque tú eres un ingeniero reléctrico. O sea, tú no eres ningún tonto. Entonces tú sabes esto. Me imagino que tú contratas gente que estaba entrenada. Se tiene que equilibrar dos cosas. Nosotros lo que contamos primero son personas. Y a partir de que contratamos personas viene la siguiente etapa que es la parte técnica. Y comenzamos a equilibrar entre el corazón y la mente. Porque una empresa de este tipo necesita equilibrarla. En el caso contrario no funciona. Porque tú puedes tener aquí un ejército. Y no vas a crear lo que nosotros somos capaces de crear el que lo vas a ver. Somos capaces de crear tecnologías nuevas que no existen. Dejamos a Kruger y su equipo de expertos para que sigan trabajando. Y es momento de conocer nuestro segundo caso. Para eso nos trasladamos hasta la parroquia de Cumbayá, al este de la ciudad de Quito. Caso número 2. Coviscorp y el desarrollo de software para negocios financieros. Déjenme darle unos datos. Coviscorp fue fundada en 1953 en Ecuador. Hoy es una multinacional que desarrolla e implementa software para el sector financiero. Con presencia en 15 países y oficinas en Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá y El Salvador. Uno de los grandes retos de Coviscorp ha sido evolucionar y mantenerse en el negocio por más de 60 años. En las oficinas principales de Coviscorp me encuentro con William Moss, presidente ejecutivo de la empresa. William me asegura que la innovación ha sido clave para sostenerse. Es una compañía que ha venido innovando durante todo ese tiempo, seis décadas y más. Inicialmente viendo con la tecnología qué es, cómo se puede apalancar eso para hacer cosas nuevas. Pero a la vez innovándose, haciendo un giro para cambiar de una generación a otra. Inicialmente las máquinas electromecánicas, luego entraron ya los computadores. Y nosotros encontramos cómo podíamos hacer un sistema bancario, no con mainframes, sino con computadores pequeños. Haciendo software muy eficiente con ingenieros nuestros acá, basados en el Ecuador originalmente. Y eso nos permitió capturar una gran parte del mercado ecuatoriano. Y sirvió como plataforma para una transformación que nos llevó a hacer una empresa de software ya con clientes desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego. Coviscorp tiene un software, Covisc, que hoy es utilizado por unas 70 organizaciones bancarias en toda la región. Sin embargo, con mercados tan cambiantes, el reto no es solo ofrecer tecnología de punta, sino también métodos de trabajo a la altura. En vez de tener equipos grandes, especializados, son ahora multidisciplinarios. Tenemos hoy en día como 30 equipos de 5 a 7 personas que están todos iterando, decimos nosotros, cada dos semanas. Cada dos semanas sacando un producto terminado. Menos en alcance de lo que sería un esquema de cascada. Pero justamente eso, cada dos semanas van viendo cómo se va configurando el bicho, decimos. Y el dueño, el cliente puede interactuar con el equipo. Hay todo un esquema de priorización. O sea, en las próximas dos semanas, ¿qué voy a hacer? Entonces me da chance cada dos semanas de cambiar las prioridades y ajustarme a un mundo que va cambiando. Uno se pregunta por qué Coviscorp, que empieza en Ecuador, decide poner sus headquarters en Estados Unidos. Es una empresa que tiene una visión internacional prácticamente desde su origen. Nace y se potencia, digamos, con talento aquí en el Ecuador y con una base de clientes acá. Pero entendiendo, especialmente en el negocio de software, que una empresa tiene que, para crecer, tener acceso a capital. Y por lo tanto, decidimos hace algunos años que teníamos que tener una presencia física, real, en un mercado en donde sí hay capital para esta clase de negocio. Y afortunadamente esa estrategia funcionó. Es hora de dejar la capital ecuatoriana y volar hasta Guayaquil. Llegamos a Guayaquil con brazos y medio de los que llegamos a los tres a las doce para levantarnos a las seis de la mañana. Este fue este movimiento. Tras un vuelo de menos de una hora y un recorrido en auto por las calles guayaquileñas, estamos listos para ir a conocer de cerca nuestro tercer caso. Caso número tres. Telconet y los servicios de telecomunicaciones e internet. Con una trayectoria de casi 20 años, Telconet es uno de los principales proveedores de internet de Ecuador. La empresa ofrece soluciones de conectividad y centro de datos. Hoy cuenta con más de 25.000 kilómetros de fibra óptica. Tiene dos centros de datos, uno en Guayaquil y otro en Quito, donde cerca de 8.000 clientes corporativos almacenan toda su información. El presidente de la firma, Tomislav Topic, me guía en un recorrido por las instalaciones. Tomislav ve la conectividad como algo esencial para la competitividad de la economía ecuatoriana. Capacidad de conectarte, sea por internet, sea por datos, es un catalizador de la economía ecuatoriana. Un catalizador fundamental es como tender carreteras de comunicación que unan a ciudades, carreteros que unan a las fincas. Ese es el nuevo internet. Hay muchas formas de conectar a la gente. La puedes conectar a través de satélite, la puedes conectar a través de cable, la puedes conectar a los cables de cobre. ¿Por qué la fibra óptica, que son las que ustedes implementaron como infraestructura y tomaron como estrategia para conectar al Ecuador? La razón de haber elegido fibra óptica es que con la fibra óptica, un solo hilo te puede llevar el tráfico de toda América Latina. Es el mismo hilo con el cual yo llego a una casa o a una compañía. Ese mismo hilo yo puedo poner cantidades ingentes de tráfico. Con cobre tengo límites a la cantidad de tráfico, a la velocidad que yo pueda poner. Con radio tengo límites aún mayores y con satélite mucho mayores. El llamado crimen cibernético está en ascenso en los últimos años. Como resultado de estos delitos, Estados Unidos, por ejemplo, escucha esto, pierde 100 mil millones de dólares anuales. Como respuesta, la Sirve Seguridad está creciendo al mismo ritmo. En el 2014 superó los 70 mil millones de dólares y se espera que este año crezca un 8% más. Esto según la consultora Garner. Ante el crimen cibernético, las empresas no pueden bajar la guardia. ¿Tú no crees que las empresas están corriendo un riesgo poniendo todo en la nube? Yo creo que no. Y te explico por qué. En la nube, la nube consiste en data centers como este. Un data center es mucho más confiable de lo que puede ser tu computador. Tu computador tiene una sola fuente de poder. Acá tenemos múltiples fuentes de poder. Tú solo tienes una energía eléctrica. Acá tenemos respaldo para energía eléctrica y poder subsistir sin ella. En tu computador tú tienes un disco duro. Si se te dañó ese disco duro, tu información se perdió. Acá no tenemos un disco duro, tenemos miles de discos duros y la información la replicamos, la redistribuimos, la respaldamos. Entonces tu información está mucho más segura acá en términos de durabilidad, de consistencia. En términos de seguridad lógica, si te viene un hacker, es mucho más posible que un hacker entre a tu computador que a nuestro data center. Nosotros tenemos firewalls y controladores de acceso muchísimo más sofisticados y avanzados que protegen a todo el data center que los que tú puedes tener en tu computador.